Que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 ay ¡Ale, ale, ale! ¡Estoy filmando! ¡Estoy filmando! Ay, ay, ay Todos son mejor que los Unos dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Uy, dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, ay, ay Todos son mejor que los